Chiquis Rivera se presentó por primera vez en el Estado de México, donde cantó en vivo callándole la boca a todos esos que pronosticaron que jamás podría cantar. La verdad aquí nació, nació la banda en México, ¿verdad? Y por eso me sentí muy cómoda y muy segura. Y pues sí, digo, pues ahora sí, porque si no la gente se pone a criticar, especialmente en la música regional, ¿verdad? Hay que cuidar mucho eso y pues poco a poco dije, pues tengo que cantar en vivo porque si no, imagínate. No obstante, las críticas de sus detractores, la chiquis sabe que el trabajo será arco, pero la meta es alcanzable. ¿Soy suficiente mujer de decir sí? Lo entiendo, ahora lo escucho y digo, por eso quiero crecer. Obviamente teníamos que preguntarle cómo se encuentra su corazón después del noviazgo fugaz que tuvo con Lorenzo Méndez. Mira, esas cosas pasan en el amor, pero no te puedo decir que jamás vamos a regresar. Somos amigos, lo quiero mucho, le tengo mucho cariño, es un muy buen muchacho. No puedo decir nada malo de Lorenzo, la verdad que no. Lo que pasa es que yo estoy muy ocupada, estoy enfocada en lo que estoy haciendo. Él igual, o sea, siempre, gracias a Dios, tiene trabajo cada fin de semana y yo creo que pues es nomás cuestión de tiempo y sanar ciertas heridas, él y yo. Y ya con el tiempo, no sé, no sé qué va a pasar en un futuro. Pero aunque ella hable tan bonito de él, lo cierto es que muchos mal pensados aseguran que su canción, Horas Extras, está dedicada al muchacho. No, yo no, yo la verdad fue una canción que me gustó y la canté y pues encajó, o sea, la gente les está gustando. Yo siempre digo, si le queda el saco que se lo ponga a la persona que quiera, yo lo único que voy a decir, pero que yo diga que es para esta persona, no, no. Para terminar, aprovechamos para preguntarle sobre quién va a administrar el dinero que acaba de recibir su hermano menor como indemnización por la muerte de Jenny. Definitivamente, eso lo que le dieron es para mi hermano y le dijo, cuando fui yo tuve que ir porque pues yo tengo custodia de él y tuve que ir con él a la corte y le dijo, este dinero es para ti y es para que vayas a la escuela. En ese momento yo la verdad sentí que era mi mamá diciéndole a él, cuida de esto. La verdad yo no me meto ahí, yo digo, yo trabajo y yo tengo lo mío guardado por si algún día no se sabe, ellos saben que pueden contar conmigo y hasta ahorita, hasta el día de hoy lo que necesiten ellos saben, pero no. Lo que le dieron a Johnny es para el colegio, quiere grabar, a lo mejor para su disco, no sé, pero pues tiene 16 años y no lo puede tocar hasta que tenga 25 creo, algo así.